¡Oh! ¡Rigón! ¡Sabra, Samari! ¡Lleva, lleva! Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota De por mí me quedó, y dame ese sí como un cuentanotas Y me quedó pensando en un sí, y déjame el otro a mí Y así se me pone fácil, el amor se hace frágil Dime uno para de soñar, dime que no Y deja la puerta abierta, dime que no Me quedas pensando todo el día en ti Ramiando la estrategia para un sí Ramiando la estrategia para un sí, dime que no Si me quedas pensando todo el día en ti Ramiando la estrategia para un sí, dime que no Ramiando la estrategia para un sí, dime que no Lázame un sí, camuflajeado Lávame una duda y me quedaré a tu lado Siempre no pasa y me duró tan poco Y no lo niego de divertir Pero esta soledad me ha vuelto loco Porque el amor nunca ha pasado por aquí Y me quedo Me quedas pensando todo el día en ti Brameando la estrategia para un sí Dime que no Lánzame un sí, cabum, flaciador Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Llámame una duda Y me quedaré a tu lado Lleva, 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 lleva Llámame una duda Y me quedaré a tu lado ¡Suscríbete al canal!